Hoy voy a hablar poquito, ¿vale? Vamos a ver el chisme, pero muy tranquilito. En la tertulia hablan nuevamente de la opinión de Ricky Edit sobre el sueldo de los editores, ya que el Tartaja no estuvo presente. Tartaja dice que Ricky dijo lo que dijo porque salió Ek defensa de su editor, que es su amigo, pero que existe un video donde este da la misma opinión que ellos tienen. Sur comenta que además él contrata editores latinos porque le conviene, le es más rentable económicamente, de la misma manera como Ricky se fue a Andorra para pagar menos impuestos. Otra WRD es más en la cara jeje, y aquí viene Gibel papeando, le dice que Kekly que debería importar es la opinión de las personas que trabajan con Sur, las cuales salieron a defenderlo y dice, lo que más me molesta de Ricky Edit es que dando esta opinión sobre los latinos suena muy racista tratándonos como mongólicos que no sabemos nuestros derechos. A ver Ricky, los latinos sabemos defender nuestros derechos mucho mejor que los españoles, que no saben ni conservar a sus mujeres, pero buenos son cosas que suelen pasar jajaja. Sur dice que Kekos sabe cómo sentirse que está a la mitad, si sentirse ofendido o halagado, cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa. Tartaja de lo que dijo Ricky Edit, porque vos no estabas cuando pasó lo de Ricky Edit. Oh, gracias por abrir ese melón, lo tenía que apuntar. Ricky, papito, porque creo que a mí también me contestó de cierta manera, pero es que yo no estaba y no me di el tiempo para poder contestarle. Pero Ricky, te ofendiste mucho por lo que dijimos de lo de los editores y los miniatureros. Si buscamos bien, no sé exactamente cuál es, porque les digo, voy regresando y no he deshecho ni la maleta. Pero si buscamos bien, hay un video de Ricky Edit diciendo lo mismo que decimos nosotros, defendiendo el hecho de que si quieres pagar menos por un servicio de editores, eso lo banca. Hostia, pero esto hubiera estado bien que se lo hubiera preparado y pusiera el click. Pues claro, hay un click, existe un click donde Ricky dice lo mismo que nosotros, pero ¿en cuál video podría ser? A ver, voy a poner Ricky Edit, Ricky Edit Edit, ¿editores? ¿Editor? ¿Tú es privado? ¿Le di trabajo y me hizo esto? A ver. Voy a hacer una... A ver, voy a probar este vídeo, ¿vale? Que trata sobre una pelea que el tubo del con un editor. ¿Qué pongo? ¿Sueldo? Claro, gente que tiene que moderar 100.000 espectadores todos los días y está encargándose de todo, sí, sí. Obvio, obvio. Y ojo, que yo creo que en ningún momento en el que habéis trabajado conmigo o para mí, como lo queráis llamar, que luego me dirán, no, pero es que no, en fin. Si alguno ha pedido... De hecho, los moderadores de ahora también podéis responder a esto. En el momento en el que habéis dicho, creo que haría falta un presupuesto porque estamos echando más horas de la cuenta y hay mucha actividad en el chat, por mi parte creo que no ha habido contras, ¿no? De no, no se puede pagar porque no sé qué, yo creo que directamente, vale, pues ajustamos un precio que esté bien y mensualmente hacemos un pago o no. Aquí voy a hablar yo. Lo que nosotros, bueno, yo llevaba ya un año y dos meses o así moderando el digital, ¿vale? Pero bueno... Habría que buscar a lo mejor algo relacionado con LATAN, ¿no? LATAN... LATINO... No, qué va. Claro, es que decir, existe un clip de Ricky Eddie diciendo lo mismo, pero tener que confiar ciegamente en que eso exista, tenía que haberlo buscado, la verdad. Tenía que haberlo buscado y haberlo puesto. No sé cuál es el video, pero ahí está, porque recuerdo que lo vi y un amigo también me confirmó que ese video allí estaba, que se ofendió con el Shur, creo, como es su editor y es su amigo, salió a defenderlo. Pero en realidad, él tiene un video en el que dice lo mismo que decimos nosotros. Y es que además es tartaja. O sea, yo... Es que está el tartaja para hablar de nadie. No, ya, ya, pero que de todas maneras, esto es un tema independiente a los que tenga el tartaja. Coño, hubiera estado bien que lo haga con... Que lo haga con el clip. Claro, es que por esa regla de tres, yo ahora cojo aquí, imagínate que me dice alguien... Javi, es que... Es que tú no te gusta comprar palomitas en el cine, te gusta comprarlas en el kiosco. Y yo estoy defendiendo que me gusta comprarlas en el cine, ¿vale? Y yo... No, yo estoy defendiendo que me gusta comprarlas en el kiosco. Y el otro está defendiendo que no, que es que hay que comprarlas en el cine porque las consumes allí, porque son del cine. Y entonces ahora yo cojo y digo, cuidado, existe un clip donde tú dices lo mismo que yo. Eso no vale mucho. Eso no vale mucho. Tendría que haberlo buscado y prepararse el directo con el clip. Yo contrato a latinos porque son más baratos, por un bien propio y porque... Lo mismo que decimos nosotros. Y es que, además, tartaja. O sea, yo contrato a latinos porque son más baratos, por un bien propio y porque económicamente pues me es más rentable. ¿Tú por qué te vas a Andorra? Paga menos dinero en España, ¿no? Porque también te atrae la idea del dinero. Bueno, pues hay una forma y hay otra. Y ya está. Y es un debate moral absurdo. Ay, se vas a Andorra, deja de pagar impuestos en España. Ay, contrata a latinos. O sea, pero es que a lo mejor el latino que contrata, ni está explotado, como exagera, ni cobra dos dólares por jornada, que tampoco lo es. Claro, pero es que a ver, es que eso es un acuerdo mutuo. O sea, y en ese acuerdo... Pero esto es como el que se va a Andorra. O sea, ¿por qué te vas a Andorra? Porque te parece que los impuestos de aquí de España son excesivos. O sea, es que no hay más. Yo siempre he defendido que la gente se pira a Andorra. Si tú tienes la posibilidad, si no necesitas estar en tu tierra. Yo es que precisamente en la situación en la que yo estoy, pues no voy a criar a mis hijos en Andorra, la verdad. O sea, ya me pueden venir todos los youtubers que están allí y me pueden venir a intentarme debatir que... Ay, pero Javi, ¿cómo que no? ¿Es el mejor sitio para criar a tus hijos? Lo que tú quieras. Os vais para allá por los impuestos. Yo, si hubiera estado solo con Lorena, nos hubiéramos ido... Seguramente no a Andorra, seguramente me hubiera ido a Portugal. Me gusta más el lugar y el clima de Portugal que de Andorra. No sé si los beneficios, fijarle, serán parecidos o no, pero según me dicen, los de Portugal son mucho mejores, es mucho mejor fiscalmente que España, ¿no? A la hora de ser autónomo. No lo sé, no lo comproba siquiera porque ni me lo planteo, ¿vale? Pero claro, yo teniendo niños, yo los quiero tener aquí, ¿me entiendes? Sí que es verdad que no vivo donde vivía, pero aquí están mis padres por aquí cerca, ¿sabes? O sea, no me compensaría estar allí en medio de montañas, alejadísimo, porque al final qué diferencia habría de estar en Andorra, de estar, yo qué sé, en cualquier sitio lejísimo, incomunicadísimo, porque la verdad no hay aeropuerto. Tienes que estar yéndote en coche de Andorra para Barcelona y ya de Barcelona coges el avión para donde quieras o en coche directamente para todos lados, ¿vale? Pero hombre, está lejos, está lejos. Hombre, yo entiendo que si vives en Barcelona, sí. Si eres una persona de Barcelona o pasas en Barcelona, vete a Andorra y bajas de vez en cuando el fin de semana para ver a tus colegas o a tu familia y punto, ¿vale? Pero... pero a mí no me rentaría, ¿vale? El que se va es por ahorrarse impuestos, ¿vale? Pero el que se va no se va a ir para allá para toda la vida. O sea, un malagueño... no, el Ricky que era cordobés, ¿no? Ricky Eddy en algún momento, ya cuando tenga a lo mejor mi edad o 10 años más que yo ahora mismo, si sigue trabajando en esto, pues ya tendrá ahorrada y amasada su fortuna, invertirá en varias cosas en España, en negocios o lo que sea, y se irá para España. Y se irá para España porque lo de Andorra tú, lo normal, ¿vale? Lo normal de todos ellos, lo normal de todos ellos es hacerlo para ahorrar impuestos, pero con vistas a volver. O con vistas a volver o tener allí el domicilio fiscal, pero estar el máximo tiempo posible que puedas en tu ciudad. Que es lo que hace Grefg, que la han pillado ya en unas cuantas ocasiones, ¿no? Grefg se pega los días que tienes que estar en Andorra de requisitos para poder tributar allí. O sea, se va contando el tío con un calendario los días que puede estar en Murcia. Que se puede hacer, se lo permite la ley y es lo que hay, ¿vale? Yo no lo veo mal. Es un truco, bueno, pues un truco, pero es que yo lo veo bien en el sentido de que, bueno, pues mientras que no estoy utilizando los servicios públicos de aquí, ¿vale? Lo veo bien en el sentido de que yo no estoy de acuerdo con la cantidad de impuestos que se pagan aquí. Si aquí se pagara un 20, un 25, incluso un 30, aquí no se iría casi ninguno. Tú estás, como tú estás en tu tierra, no estás en ninguna parte. Y todo el que se anda mudando para arriba y para abajo por el tema de los impuestos, para no pagar esa barbaridad de impuestos que encima van, luego te enteras que van a donde van. Que está muy bien la sanidad, ¿eh? O sea, la sanidad de este país está increíble. Podría estar mejor, pero está increíble. Fiaros lo que ha pasado ahora con el hombre este que está ingresado en Tailandia y se lo han traído para acá, ¿vale? Mil cosas, pero también hay mucho, mucho enchufe, mucho chiringuito y mucha corrupción, mucho gasto en cocaína y en prostituta. Y es lo que toca los cojones, ¿no? O sea, que tú consigas ganar 50.000, 30.000, 100.000 euros al mes y la mitad se la pagues al Estado, para que estén esos sinvergüenzas gastándose lo que se lo gastan, sin más, ¿vale? O sea, si todavía no hubiera sinvergüenza gastándose lo en esa cosa, pues tú dices, bueno, pues de puta madre. Pero al final todos los que se van a Andorra, todos los que se van a Andorra, se van con la idea de ahorrarse dinero, pero no como, hostia, es mi nuevo hogar. No como, hostia, es mi nuevo hogar. Voy a hacer mi vida aquí y ya no quiero saber nada de España. Pues como no me gustan los impuestos, pues ya no quiero saber nunca más nada de España, ¿eh? O sea, no voy a ir para España, no voy a volver cuando tengan 50 años. No solamente es que vayan a volver cuando tengan 50 años, sino que van a volver cuando tengan 50 años y que de mientras van a estar los días posibles que puedan en España. Como hace Greco, y es así, y lo veo bien. Bueno, te lo permite la ley, ¿no? Pues ya está. Pues igual lo del tema este de contratar latinos. Yo ahora mismo no tengo... Bueno, el único que hay de LATAN es Luares, porque Aiden, si no me equivoco, no es LATAN. Escito, es editor, pero es medio forádico. La verdad es que ahora mismo casi todos los que están en mi equipo son... Pero vamos, les pagaría igual. O sea, les pagaría igual, ¿eh? Fueran de LATAN o fueran del Congo. Les pagaría igual fueran de LATAN o fueran del Congo. ¿Por qué? Porque es lo que da, es lo que hay. Me gustó el vídeo del chisme de Juan que publicaste hace rato. Yo siempre comparto tus vídeos en todos lados. El vídeo del chisme de Juan que publicaste hace rato. ¿Qué vídeo publicaste hace rato de Juan? O sea, yo pagaría lo mismo. ¿Por qué? Porque yo no pago en base a que seas de LATAN o seas de... De paña. O sea, yo pago en base a lo que se puede pagar, ¿vale? Y de hecho yo tengo acordado con los editores, como es lógico, dependiendo del tipo de vídeo, un precio u otro. Hay vídeos que son más currados, hay vídeos que son más tal, hay vídeos que tienen... Hay vídeos que sabemos que funcionan, hay otros vídeos que son más flojitos. Por ejemplo, cuando empezamos un nuevo tipo de vídeo, por ejemplo, los noticieros de Teresa Alceano. Entonces, ¿eso es así? ¿Por qué? Porque tú... A mí me gustaría pagar como paga Ibai a su editor, ¿no? Que le paga 15.000 pavos al mes. Claro que Ibai, seguramente por canal de YouTube. A ver, Ibai, Ibai, por canal de YouTube. ¿Cómo se llama el canal de Ibai? Bueno, Ibai ya no. Que Ibai solamente de monetización, pues seguramente cobre entre 50.000 y 100.000 pavos. Entonces le paga, le paga al editor 15.000, claro. Hablan de mongólicos y no defiendes que se utilice la discapacidad de las personas para menospreciar a las personas con síndrome de Dow. ¿Hablan de mongólicos? No lo he escuchado, Solange. No lo he escuchado, hija. Pero verás tú, yo por ejemplo, cuando se utiliza... ¿Queréis que entremos en ese debate? No lo veo bonito, evidentemente. Si puedo evitarlo, la expresión la evito, ¿vale? Pero, por ejemplo, con subnormal entiendo que no es lo mismo que... Esto lo hemos hablado en otras ocasiones. Que, por ejemplo, cuando se habla del autismo. Cuando se insulta a alguien llamándole autista. ¿Por qué no lo veo igual? Porque creo que de manera coloquial no se refiere exactamente al síndrome de Dow. Pero bueno, si lo puedo evitar, sí. Lo evito, ¿vale? No lo he escuchado de tu manera. Berto, un beso. En España se malutiliza coloquialmente. Sí, de hecho, creo que hubo un debate, ¿no? Para que lo quitaran de la tercera... No, eso con el autismo, ¿no? Que hubo un debate para que lo quitaran, en fin. Yo creo que también depende muchas veces, ¿no? Porque hay muchas veces que la palabra autista, cuando tú se lo dices a alguien, tío, eres autista. Se utiliza de una forma y hay otras veces que se utiliza de otra forma. O sea, yo creo que hay muchas palabras y esto no es el debate del día, pero bueno. Hay muchas palabras que depende cómo la utilices y con el tono que la utilices. Puede ir con una intención o no. ¿Qué estábamos diciendo? Ah, el tema ese, ¿no? O sea, tú pagas en función a lo que puedes pagar. ¿Por qué? Porque no vas a pagar más de lo que generas. Porque si no tienes que cerrar el chiringuito a los dos meses, ¿vale? O sea, básicamente es así. Oye, que probablemente cuando tú no generas muchísimo, cuando tú no generas muchísimo en internet, pues a lo mejor te interesa más coger a alguien de Latam. ¿Por qué? Pues porque al de Latam le vas a pagar X dinero y a él le va a resultar de puta madre. Porque le va a resultar de puta madre. Porque en su país ese sueldo para ganarlo tienes que echar 24 horas al día y media, ¿vale? Y va a echar muchas menos contigo y haciendo lo que te gusta. En fin. Está bien, ¿vale? Yo es que personalmente ahora mismo lo tenemos montado muy bien. Porque cobran un sueldo que está bien, ¿vale? Cobran un sueldo que está bien. Y además están dados de alta, faturan y todo el rollo ese. O sea, en ese sentido yo creo que depende de cómo te vaya la cosa, ¿vale? Pero bueno, lo veo válido. O sea, yo he pagado a gente pues menos dinero cuando estaba empezando. Mucho menos. Y a lo mejor gracias al trabajo que está teniendo. Coño, la polémica, ¿no? ¿No era con quién fue con el Betafat por los 10 euros? ¿Qué generaban los vídeos? ¿30 euros? No te puedo pagar 50. Me encantaría. Lo vale seguramente tu trabajo. Viendo a una persona que no le pagan lo que tendría que pagar aquí en España. Pero sí creo que le tendría que pagar aquí en ahí. A lo mejor a raíz de eso. Tiene una vida de puta madre. Trabaja de lo que quiere. Vive tranquilo. Y bueno, y un sinfín más de cosas que no las tengo que decir yo. Que las tiene que decir la propia gente que trabaja conmigo. Y curiosamente toda la gente que trabaja conmigo ha salido a decirle que... 10 euritos, 10 euritos. Yo empecé pagando, pero no al Betafat. Hubo alguien antes que al Betafat. Hubo varios antes. Lo que pasa es que ya no me acuerdo quiénes eran. Pero hubo gente que le he pagado yo 10 euros por vídeo. A ver, también te digo, tampoco es que requieran una edición. Ahora los vídeos que estamos haciendo hoy en el canal principal, hoy en día, pues sí están un poquito más de eso. Pero tipo noticieros y tipo, ¿sabes? Son vídeos de qué, de 3 horas. 3, 4 horas. Es que necesito que estén 3, 4 horas. Vale, pero los vídeos estos de aquel entonces que hacía yo de críticas, ¿no? Que son vídeos para echarle eso, 3 horas. Claro, unos cortes y un par de zoom y tal. Que también tienes que ver eso. Que no es un vídeo de tamayo. Pero bueno, al final es oferta y demanda. Tú ofreces y el otro puede... O sea, tú ofreces esto. Tú ofreces este sueldo por este trabajo. Y la otra persona, pues le puede convenir, le puede interesar o no. Tan sencillo como eso. Que es un gilipollas. Y que no le importó la opinión de la gente que trabajaba contigo. No era importante. No, no. No era importante su valor. No, no. Porque él quería salir a favor, en representación del sindicato francés de Miniaturers. No. ¿Por qué los latinos a los que supuestamente tanto esclavizaba a Shure? ¿Por qué ellos no se quejaron de esto? No, más bien salieron a apoyarlo. Mi editor ahora cobra menos de 15 dólares. Lo que me molesta es que gente española como Ricky y Edith, haciendo estas cosas, suena muy racista, tratando a los latinos como si fuéramos todos mongólicos, que no sabemos defender nuestros derechos. Ya ves, Ricky y Edith, los latinos sabemos defender mucho mejor nuestros derechos que los españoles, que no saben ni conseguir ni conservar a sus mujeres. Pero bueno, son cosas que suelen pasar. Y bueno, claro, los latinos no somos mongólicos. ¡Uy, claro, no! Yo tratando de no decir eso, amigo. Yo estoy de la mitad. No sé qué sentir, en base a tus palabras. Me sé si sentirme ofendido o halagado ahora mismo. Agraviado al doble. No sé si... Pero sí, me quema que traten a los latinos como si fuéramos mongólicos, que no sabemos defender las cosas que son nuestras. ¡Ay, ay! Y los latinos son mongólicos porque no cobran más y porque saben lo que vale el trabajo para ellos. O sea, si una persona, yo qué sé, pongamos Perú, no sé cuánto será el sueldo medio en Perú. 8 dólares la hora. 6 dólares la hora. Y mucho menos, pero segurísimo. Ponele que sean 6 dólares la hora. Una persona que le paga 7 dólares la hora por editar un video va a decir, bueno, si cobro más del sueldo medio por editar desde casi todo, yo estoy feliz. No, tenés que cobrar más. Y él dice, no, porque me van a salir menos trabajos. Que no tiene sentido de todas maneras, ¿eh? O sea, tiene sentido si me estás hablando de un tío. Tiene sentido si me estás hablando de un tío que está generando 15.000 euros al mes. Si me estás hablando de un tío que está generando 15.000 euros al mes, hombre, si estás buscando editores para pagar 300 euros al mes en editores, me cago en la hostia, cabrón, ¿sabes? Pero no es por nada, sino porque pagas en base a lo que generas. Para mí el editor es una persona muy importante en los canales. Todos los editores. Bueno, lo somos todos, ¿no? Tanto el editor como, por ejemplo, Luare, que nos ayuda a recopilar y a buscar las informaciones y las noticias, ¿no? Para que podamos estar llevando los tres canales para adelante. Todos son importantes y todos tienen que estar contentos, ¿vale? Pero que, ¿qué es lo que te digo? O sea, al final, si esa persona allí en su país por un trabajo peor va a cobrar menos que lo que tú le estás ofreciendo por un trabajo mejor y que le gusta y te lo acepta, ¿dónde está la pega? Un segundo. Bueno, en fin. Terminan. Bueno, terminamos. Y no hablamos de lo de Auron y Bijin que han roto. Sí, exacto. Pues ya con eso terminaron. Pero. No es que no, para qué no dicen así. ¿Y por qué enrol mientras Bijin está bailando con su personaje y Auron está ahí? Me parecimos muy... Ah, o sea, no hicieron un comunicado, no salieron en pantalla y yo... No, estaban roleando, brudo. Salieron sus personajes de rol. ¿Qué te hagas? Yo pienso que es para que indirectamente demostrar que aún hay buen rollo en ellos y siguen colaborando, van a seguir en las mismas... Para proteger a Sara, básicamente. O sea, eso es para proteger a Sara, para que la gente no se ponga en contra. Ya no solamente el tema de perder seguidores o no perderlo, que también podría ser, ¿no? Para que no le afecte... Para que la afecte lo mínimo posible, ¿vale? Pero también para que la gente no se ponga en contra, ¿no? Con hate también, ¿no? Pues mira, chavales, hemos cortado. Se tiene que dar la noticia de que se ha cortado, ¿no? Porque al final se han presentado como pareja públicamente, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí tocaba. A mí lo que yo creo que no tocaba era engañar a la gente, la verdad. Sí que es verdad que tú estás en tu derecho de decirlo cuando tú quieras, cuando te dé la gana, ¿vale? Pero ya engañar a la gente ya no lo veo yo. Ya engañar a la gente del palo. Ay, no, es que mira la sudadera de Auro. Porque el otro día, mira, me cayó una gotera. Esa cosa ya no la veo yo. Una cosa que tú no lo digas, estás en tu derecho. Fartaría más, faltaría más, ¿vale? Pero ya meterte en... ya... no sé. Pero bueno, se confirma mi exclusiva, evidentemente. Pero claro, eso ya lo dije yo. No me lo iban a negar. No me lo iban a negar, lo tenía yo confirmadísimo. ¿Usted parece que es de buen gusto, de mal gusto, el exponer cuando alguien termina o alguna relación así privada antes que lo hagan los protagónicos? Sí, si es Dala, sí, Gibel. Si es Dala, seguramente sí. Eso está bien y hay que hacerlo y es salseíto y brindamos. Y brindamos. Y brindamos. Gracias, Dala, por la cena, ¿vale? Pero si es otro, uff, que es muy feo, la verdad. ¿Por qué perdonas tanto a estos? No los hagas caso. Beso, chivito. Sí. A ver, yo te digo que sí, pero yo no lo hago. O sea, yo de tema parejas no... Yo no, porque yo... A ver, el Tartaja ha dicho que el tema parejas no toca, ¿vale? A ver. No lo sé, ¿eh? ¿Cómo se llama el canal del Tartaja? El Tartaja. Vale. A ver, a ver. Espérate, espérate. Voy a buscar. Voy a buscar. Oh, tío, maldito soy, ¿eh? Claro, pero se refieren a hacerlo público tú, ¿no? Esa es la respuesta que me van a dar, ¿no? O tema... A ver, ¿qué es lo que ha dicho? ¿Yo tema pareja no toco o...? A ver, yo te digo que sí, pero yo no lo hago. O sea, yo de tema parejas no... Yo no, porque yo... A ver, ¿yo tema parejas no? ¿Yo tema parejas no? ¿Por qué? A ver, espérate. ¿Qué pareja podría haber hablado el Tartaja? ¿Dalas? ¿Qué pareja... ¿Grefg y Gemita? Bueno, sí, yo no veo que el Tartaja toque... De momento no lo veo, ¿eh? Corregidme si me equivoco, pero yo sí. Ahí creo que está diciendo la verdad. Otra cosa que yo estoy de acuerdo, ¿no? A ver, la movida es que... No lo sé, ¿eh? Si habrá tocado tema parejas o no, ¿eh? Veo que de Jerry Muay, de Cry, sí, pero no encuentro más nada, la verdad. No se ha cabido de pareja, ¿no? No, la verdad es que no. A ver, esto es muy sencillo. A ver, he buscado una pareja que me ocurre, ¿eh? No, no veo yo. Se me están ocurriendo varias parejas con quienes estoy probando y no... No, no tal. A ver, esto es muy sencillo. Tema parejas. Por ejemplo, hasta donde ellos hayan permitido que tú puedas hablar. ¿A qué me refiero? Si es una pareja como varias que se me ocurren, que hayan comercializado con su relación, con su vida pública, ¿vale? Y se hayan sentado a hablar de peleas que te... Ya no solamente de su relación, en plan de bien, sino en plan de... De mal, y hayan vivido y hayan monetizado de sus peleas y de sus reconciliaciones, ¿vale? Como por ejemplo los de Sálvame y esa gente, ¿no? Pues sí, claro. Ahí sí puedes hablar tú, pero vamos, a tope. A tope, mientras que no difames, ¿no? Sí, sí, claro, ¿por qué no? Ahora, tema, por ejemplo, un Auron y una Bijín, ¿dónde estaría el límite? Hombre, pues yo creo que simplemente el han roto o han vuelto no me parece que esté mal, porque al final no traspasa la línea de a donde ellos han hablado, ¿vale? Eh, por ejemplo, yo di también... Yo di también la exclusiva de Greg y Gemita cuando cortaron. Joder, ¿cómo te oyes? ¿Cómo estoy? Eh... ¿Dónde estaba? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está este vídeo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Échalo, ¿eh? Cuando esta gente rompieron también lo di yo en exclusiva. Otra cosa ya luego es la gente que diera crédito o no, ¿vale? ¿En qué me baso? Para esta exclusiva, pues muy sencillo. Doy todos los rumores y todos los indicios que hay en público, ¿vale? De hecho, por aquí creo que lo pongo en pantalla. Y digo, mira, esto, esto, esto y esto, ¿vale? Y luego, pues pregunto a las cuantas de fuentes que sean fiables y me lo confirmen, ¿vale? Sin más, me he puesto a comentar si Gemita se ha comprado no sé qué talla de bragas o no sé cuántos paquetes de compresas. No, han roto. Están estos indicios públicamente, pim, 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 pim. Y he comprobado y he ido a unas cuantas de fuentes y sí, han roto, ¿vale? De lo de Auron. Estoy contando alguna intimidad de lo que haya hecho o no haya hecho Auron. Ni siquiera con lo de Bijín. O sea, con lo de Bijín fui súper prudente, ¿vale? Pero yo creo que el límite está en lo que ponga cada uno su vida privada, básicamente. Por ejemplo, imagínate yo. Yo no hablo de mi vida privada. O sea, ustedes no saben quién es mi padre, mi madre, mi hermana, a qué se dedica mi padre. Es que yo no hablo nada de mi vida privada. ¿Qué sabéis de mi vida privada? Ay, me he puesto malo con la garganta. Ay, tengo Kron. No, sabéis que tengo hijos, ¿vale? No sabéis quiénes son, no sabéis cómo son, no los expongo aquí. Sabéis que tengo mujer, ¿vale? Hostia, que rompo con Lorena un día y alguien se entera y lo dice. Bueno, te puede gustar más o menos, pero al final es público que yo tengo una mujer que se llama Lorena, que es mi pareja, ¿no? Y muchos de ustedes la seguís en Instagram hasta ahí, ¿vale? Ahora otra cosa sería que alguien exponga que mi suegra se ha comprado un no sé qué y que tiene no sé cuánto dinero en el banco y que cobra no sé qué sueldo al mes. Pues ahí ya traspasan la línea. ¿Por qué? Porque no es una parcela de mi vida que yo haya hecho pública, ¿me entiendes? Hay otros creadores, sin embargo, que sí, que han tenido relaciones amorosas y durante la relación, pues, han vendido su contenido como pareja, han hecho un montón de contenido como pareja y luego la ruptura, pues, también se han cruzado vídeos peleándose. Entonces yo entiendo que ahí da un poquito más de libertad de expresión, ¿no? A la hora de hablar. Y yo creo que se basa en eso. O sea, al final, que yo dé la exclusiva de Slip, un beso. A ver tú, que tú des la exclusiva de que hayan roto. Que me parece lo más light del mundo. He informado sobre eso. Yo sí, porque, a ver, sí y no, no, si se trata de una pareja externa. Porque termina o alguna relación así privante que lo hagan los protagonistas. Sí. A ver, yo te digo que sí, yo no lo hago. O sea, yo de tema parejas no... Yo no, porque yo he informado sobre eso. Yo sí, porque, a ver, sí y no, no, si se trata de una pareja externa a la cual yo no conozco, no tengo trato, y sí. Claro, yo, por ejemplo, yo, por ejemplo, no voy a hablar de si el tartaja rompe con la novia. No sé ni si tiene novia. O Tommy. Yo no sé ni si Tommy tiene novia o no la tiene, o el tartaja la tiene o no la tiene. ¿Vale? No voy a hablar de eso aquí. De si Tommy... O sea, si de repente... Yo no sé, imagínate que el tartaja tiene una novia de hace cuatro años. Y ahora me entero de que rompe con la novia. Yo eso no lo voy a dar. ¿Por qué? Porque es que no es público que el tartaja tenga una novia y la novia sea youtuber. Pero es que el caso de Auron y Bidjin es muy diferente. Son dos streamers. Se presentan como pareja. De toda la vida se les conoce como pareja. Él la ha traído a Twitch. Él la ha hecho partícipe de sus eventos y de sus cosas. O sea, que no tiene nada que ver. O sea, que aparte es lo que te digo. O sea, no te estoy diciendo el número de la tarjeta de crédito del padre de Bidjin. Te estoy diciendo que han roto. Sin más. Y si pues es alguien público de mi entorno, pues que no me importa la repercusión que llegue a tener eso. ¿Sabes? Si es alguien cercano a mí, pues no. Si me apoyo a la serie de mis amigos, evidentemente, informar sobre una relación que no tiene nada que ver conmigo. A ver, código, código, código. O sea, lo que preguntó Gible fue, antes de que ellos lo hagan público, que tú lo expongas, ahí sí me parece mal. Que es una pareja pública que termina. O sea, por ejemplo, lo de Soy Pan y Natalia. Que salgan mis compañeros de Sanseo a hablarlo, me parece perfecto. Son personajes públicos y lo hicieron público. Pero, por ejemplo, lo de Auron y Bidjin, que estaba entre que sí y que no, estaba la teoría. Y que salgas a decir, ah, no, sí, terminaron. Y yo sé por tal fuente que a mí se me hace feo. Pues, hijo mío, entonces, ¿a qué te dedicas tú solamente? ¿A hacerte eco de las noticias que ya las están dando todo el mundo? Entonces, tú tienes una exclusiva de dos personas. A ver, yo con Auron tengo muy buena cordialidad, pero Auron entiende. A ver, a ver si de repente me entero de que el perro de Auron se engancha al alcohol. Pues la mamá me dice, oye, por favor. Esto tiene de ejemplo que acabo de poner, ¿no? O sea, yo que sé intimidades familiares o cosas así no las voy a contar. De hecho, yo sé muchas intimidades de muchos youtubers. Y de algunos con los que ni siquiera me llevo bien. Pero no lo voy a contar porque no puedo, porque no procede y porque no pega. ¿Me entiendes? O sea, pero yo cuento hasta donde se puede. O sea, ¿os creéis que no sé yo más cosas del propio Auron? Tío, lo del Auron del mejao ese. Lo que se hablaba, ese rumor, yo lo conocía. Voy a hacer un vídeo diciendo Auron se mea. O sea, pero lo de la ruptura de él con Bijin sí procede. Y más cuando había indicios. Y más cuando ya había indicios. ¿Qué te digo? Por lo confirmado, con fuentes fiables, es lo que hay. Pero cada quien hace su contenido como quiera. Es que depende, yo sigo manteniendo, depende el tipo de relación que tengas con la otra persona. Yo igual creo que está feo. Porque, por ejemplo, no sabes cómo quieren comunicarlo. No sabes si la familia está enterada. Que vaya una persona externa. Es decir, terminaron esto, ¿no? Me parece que no ganas nada por un par de visitas o algo para dar una noticia que todavía. Sí, pero porque va a demorar y está el Giebel. Si el Giebel, estoy seguro de que... A ver, mira. Es que claro, el Giebel como no sube todo su contenido, ¿no? Giebel... Que el Giebel no sube su contenido. Habría... Me encantaría ver si el Giebel... Las veces estas que ha habido gente que ha dicho que han filtrado conversaciones con Dalas o han salido por ahí chicas hablando del Dalas y esa cosa. Me gustaría ver si él las ha reaccionado o les ha dado bola a ese tipo de contenido, ¿sabes? Que me parece una tontería. Pero es que me parece una tontería porque ni siquiera pienso que lo piense de verdad. Esa chorrada. Además, tampoco está dando la noticia de... Se encontró la culo el cáncer. Estaba diciendo... Terminado, Mnabro, ni Bichín. Mi canal, que nuestros canales son de esos, hombre. El contenido es ese, ¿no? Salseo, ¿no? Me entiendo. Prensa rosa. Me entiendo. Sí, me entiendo. Me entiendo, Giebel, amigo. Tur, ¿ibas a decir algo de Aries? Sí, que... Habló del tema y dijo que... Nah, chorrada. Play, si no tengo ningún problema en decir su nombre. Vale, Giebel, ¿quién es para ti la élite? ¿Con quién es de él? ¿Quién es para mí? A ver, yo sé algo de la élite que está muy heavy. ¿Lo vas a contar aquí esta noche? No, lo voy a contar bien, pedo. No lo voy a contar. Ah, sí, claro. Lo vas a contar. A ver, podría contártelo en privado. Pero no en... Bueno, no nos escucha nadie, ¿eh? En privado, para que lo quiera. Ah, no, no. Que fuera yo psicólogo. A ver, yo lo quiero en público. A ver, primero. No, no. ¿Quién es para ti la élite? A ver, la élite... Ibai, para mí todas las personas que tengan más de 5.000... Dije lo segundo y tenés que entenderlo. Claro, pero entiendo que es a la... A la que yo conozco. Pero es muy fuerte, ¿eh? Pero de quién a quién. No, de quién a quién. Tras el dato y no es de élite. Y no decimos nombres. Y no decimos nombres y cada quien que interprete. Vale, vale, vale. O podemos usar nombres en clave. No, 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 no. Que conozco tus nombres en clave. A ver, cuéntalo. No, que conozco tus nombres en clave. ¿Qué estamos diciendo del camas? Que me he perdido. ¿Te imaginas? Cuéntalo, cuéntalo. Sin nombres, ¿eh? Pero ni informaciones de nombres, ¿eh? Está tenso, ¿eh? Es como cuando... Yo te estoy esperando a vos. ¿A quién? A la gracia. Ah, no, yo por mí que lo... O sea, no que lo diga, ¿no? Contalo vos, contalo vos. Ah, que tienes miedo de decirlo tú. No, yo no. Vale, pues a mí Gible me acaba de decir por privado... Hijo de puta. A ver, te ha caído en ita. Y un poquito jugó. No, a ver. Miti, 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 miti. Mira, no digo nombres. En plan, da igual, se puede decir sin nombres. Según me informa una fuente que no puedo desvelar su identidad... Yo tampoco, no... Lo que me ha llegado, me ha llegado... Que hay una persona que muchos podríamos conocer que ha denunciado... No, no es tan famosa, no es tan famosa. Bueno, una persona que ha denunciado a otra porque esta otra habría anunciado... Que empieza por W, es otra. Que para mí introvertible... Que no me gusta cómo está forzando su acento mexicano ahora. Bueno. En fin. Habría que... Es que, claro, está un directo aquí, que estamos aquí en directo improvisando, no lo sé, ¿vale? Pero yo estoy seguro de que si a Gibel... Bueno, yo estoy seguro que ya la gente en la caja de comentarios de este mismo directo lo va a poner. Porque van a decir, ay, Gibel, aquel día, no sé qué. Gibel el otro día dijo esto de mi padre. Yo estoy seguro de que Gibel ha hablado cosas de parejas y de intimidades de otros y cosas por decirlo. Ahí medio cabló, no sé, no me acuerdo, no me voy a ponerlo entero ahora, pero medio cabló. De hecho, claro, de hecho, aquí estamos debatiendo sobre la infidelidad de Ricky y Eddie. A Ricky le pega una hostia cada vez que puede, ¿eh? No sé, entiendo que él se refiere a hablarlo... A tú hacerlo público, ¿no? Una ruptura, en fin. Bueno. ¡Suscríbete al canal!